Semana de Dignidad Bicentenaria, Primera Independencia, Batalla de San Jacinto, y tanto más semana para celebrarnos, dignos, fuertes y unidos, recorriendo la patria querida, queriéndonos y cuidándonos en merecido descanso y merecido trabajo. Vivimos el amor entre todos y por el bien de todos. Del 10 al 20 de septiembre, vacaciones bicentenarias, amor a Nicaragua, familia, paz, orgullo de mi país, alegría Nica, alegría victoriosa, paisajes, sabores y colores patrios, en fuerza de pueblo que vence. Todos juntos, vamos adelante.